El grandioso Templo de los Muertos, para el reposo de nuestros héroes. Con estos titulares saludan los diarios del 2 de abril, el comienzo de la construcción del Monumento Nacional a los Caídos en la Cruzada. Será una obra faraónica, diseñada por el arquitecto Muguruza, y donde ponen a trabajar a miles de presos políticos. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un viacrucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela, y una cripta monumental, horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mola ingente del risco de la nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. Paracuellos del Jarama había sido escenario en 1936 de la represión republicana contra presos franquistas. Desde el cementerio de la Almudena, en cuyo depósito se celebró una misa, han sido trasladados a paracuellos del Jarama los 70 cadáveres identificados entre los muchos mártires que fueron inmolados en aquel lugar. Una vez llegados al lugar fatídico de su martirio, han sido depositados en la tierra glorificada con su sangre, donde se unen a otras 400 víctimas cuya identificación ha sido imposible en su mayoría. Gracias. 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 Gracias.